despiden al actor jose ángel garcía luego de que se diera a conocer la ausencia del padre de gael garcía se le dio el último adiós pero nada fue como a la familia le hubiese gustado en parte por lo que se vive y por otro lado porque la familia del productor no pudieron o no quisieron asistir debido a la relación que tenían con su viuda la actual aparentemente no era nada buena el actor jose ángel tenía dos hijos gael garcía y josé milio el más pequeño decidió hablar sobre la pareja de su padre y afirmó que no tenían una buena relación e incluso lamentó no poderse despedir de su padre pero bella no quiso quedarse callada y aseguró que ella siempre intentó tener una buena relación con él pero él jamás lo quiso por querer proteger a su padre sin duda estas cosas pasan en los funerales ahora esperemos que el actor pueda descansar en paz ahora sólo se esperan las declaraciones de gael garcía en la próxima y y y y y y y